El Consejo Nacional de la Empresa Privada presentó a la Comisión de Modernización del Estado, Justicia y Seguridad Pública de la Concertación Nacional para el Desarrollo una propuesta unificada del sector privado sobre las reformas a la constitución política del país. El presidente de Conep, Severo Sousa, indicó de qué se trata la propuesta. Esta propuesta que básicamente trata de modernizar o reformar la estructura de gobierno que tenemos actualmente dentro de la constitución. Dentro de eso obviamente está el tema de administración de justicia que es posiblemente el tema que más preocupa a todos los panameños en este momento. La forma de escogencia de los magistrados, la duración de los mismos, los requisitos, etc. Incluye también la forma o los requisitos y tiempos de procurador general y a la vez también hace unos cambios en lo que es la asamblea legislativa. Se propone un orden bicameral en vez de lo que tenemos en este momento de forma que sea un poco más difícil, por decirlo de alguna manera, manejar algún tipo de negociación dentro de la asamblea que es tal vez de las cosas que más se cuestionan a veces. Sousa señaló que el gremio aboga por los cambios puntuales a la Carta Magna a través de dos asambleas distintas y consecutivas. O incluye también lo que es autonomía presupuestaria. Autonomía presupuestaria para la Asamblea de Diputados, autonomía presupuestaria para la Corte Suprema de Justicia y obviamente para el Ejecutivo en el sentido ya de que no se dé lo que comúnmente se viene dando y es que los diferentes órganos del Estado necesitan acudir al Ejecutivo para poder suplir sus necesidades, a veces hasta básicas de presupuesto y ahí es donde entonces se entra en un tema de negociación. Al tener ese tipo de autonomía ya ellos van a tener asegurado su presupuesto y ya va a ser un tema de ver cómo lo manejan. Desde el mes de agosto, CONEP se declaró en sesión permanente para establecer a través de consensos las recomendaciones que generan los cambios constitucionales necesarios para el fortalecimiento del sistema democrático. Con cámara de Carlos Augurto, Yami Rivas, Next Noticias.